Teaser Trailer 2 Diga Hola Sonic ¿Qué quieres Mario? ¡Está aquí para ver! ¡Supre bonito robot! Vale Dime, dime ¿Qué es esto? Bueno, es un robot ¡Hola barcos weas! Soy Fox Tu robot acompañado a mi sonar Miquel Banco Precestudio Voy a destruir el mundo Eso es algo Pero muy frustrador Si alguien va a destruir el mundo Yo voy a salvarlo Salvar el mundo que es Oye tío Si quieres te puedo permitir Poner aquí Sí Enterramiento extremo Entraramiento extremo ¿Dónde nos llevan? ¡Mamma mía! ¿Qué quieres hacer conmigo? Voy a salvar el mundo Vale, hay que tener cuidado Que no me persigan Que no me persigan el El Fox este Así Muy bien Barcos Hola ¡Ah! Pero si estuve contigo de poco Ya no ve las matemáticas Las tardas Hay que bajar simple Correcto Arborilla Chicos ¿Entendéis? Entiendo correctamente La violonía Tenía un poco de más Espíritu ¿Quién eres tú? Soy Espíritu Coco Y os voy a Dar relación Pero qué digo Hay que Hay que Hay que intentar Que las selvas Nos Nos atrapen Chicos Sí, sí Ya estoy convencido Vamos Sigamos Chicos Eeeh Tales Eeeh Madre mía El desierto Hace demasiado calor ¿Qué quieres Que te ponga Para dormir? Ay, no sé Chuchu Guao Viva La ciudad Sigua Vamos Hay que Escaparnos De la ciudad Cuidado Va a comprar La película Capitad 2023